Bueno y debido al creciente número de denuncias de hechos delictivos registrados en la Universidad de El Salvador y sus alrededores, las autoridades del Centro de Estudio Superior en coordinación con la Policía Nacional Civil han implementado un plan contingencial para prevenir delitos tanto dentro como en el perímetro del alma mater. La medida contempla la instalación de puestos móviles en el campus universitario para garantizar vigilancia y patrullajes permanentes. Los delitos que con mayor frecuencia afectan a esta comunidad son los delitos contra el patrimonio como el robo o el hurto. En ocasiones se ha tenido información de otro tipo de delitos que ocurren con menor frecuencia, pero en un afán de dar de mejores condiciones a la población universitaria pues hemos coordinado y es importante resaltar que este es un esfuerzo conjunto entre la policía y las autoridades de la Universidad de El Salvador. El flagelo de la inseguridad y de la delincuencia en el país es algo que ha abarcado a distintos sectores y a la nación en completo. Y por tanto la Universidad de El Salvador no puede quedarse de brazos cruzados para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria. A diario circulan en nuestro campus central alrededor de 45 mil estudiantes en todas las carreras que tenemos en las nueve facultades que están funcionando en el campus central. Y es responsabilidad nuestra de las autoridades el prevenir cualquier acto de delincuencia. Gracias. Gracias.